Y Montadero, y Filemón, y Guillem Brown, y Guillem Dey La Crapucheca, Marruella, y Rufa Rosa, Marané Y un poco liso y un poco pey ¡Oh, de equipos, paseu, paseu! Ahora ya no falta ninguno ¡Ofus, es fija, maradona! ¡Prepare los dos, rivales tú! ¡Y también vos, feliz y vos! ¡Y esperé que hayan perdóns! ¡En tens un montón de mil espacios, se vol vivir! ¡Posso que el sol, posso que el sol, posso que el sol, posso que el sol, posso que el sol, es crios que hayan, y aza裝 tú Gracias.